Solamente agradecerles a todos los equipos que hicieron posible este stand del que estamos todos representando lo mejor que tiene México, lo mejor que tienen nuestros estados, nuestros municipios, lo mejor que tiene nuestra gente para darle una mejor calidad de vida a nuestros partidos. Así que sean ustedes bienvenidos y ayúdenos a transmitir el mensaje hacia afuera de lo que Bucatán, de lo que Querétaro, de lo que Chihuahua, de lo que otros estados que están aquí siendo representados tienen para el mundo. Ayúdenos a transmitir el mensaje de lo que tiene México para darle al mundo es mucho.